Fiestas de calahorra, yo he de decir que aquí de esta mesa estamos de mayoría los que hemos estado en fiestas de calahorra. Esta parte de mi derecha... Y como no lo pasamos, yo de maravilla, vamos. Me lo pasé como un enano. Y Javi, Laura no está en fiestas de calahorra. Yo no he estado. Todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía hay tiempo, ¿hasta qué día? Hasta el 31. Bueno, sí, tenemos todavía alguna tarde, noche, mañana para disfrutar, además, con lo que hemos visto ahí, dan ganas de ir. Lo que no hemos visto es un momentazo que un año más, compañeros, se ha hecho viral este pasaje del Mercadal, pues a reventar, un año más. Vamos a verlo. Madre mía. Mira, es... Tenemos que indicar un poco... Hay que bajar un poquito para verlo. Es el vídeo que se llama Callejunca a la horra. Ahí ya lo estamos viendo. Un año más a reventar. No sé si estuvisteis, Silvia, en ese pasaje. Ahí estuve, ahí estuve. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es vivirlo? Porque es... Tienes un agobio tremendo. Sí, también. Pero en imágenes es... Bueno, en vídeo en este caso es sorprendente, poner los pelos de punta. No sé cómo es vivirlo en persona, en directo. Es una maravilla. No es para mí la pregunta. Es como... El triste que estás en un festival, en una discoteca, te entra y un gusanillo que te vienes arriba, pues es lo mismo. ¿Cuánta gente puede haber en ese pasaje? Bueno, pues ha sido... No sé, tres mil, dos mil. Había muchísima gente. Y yo creo que lo que sobre todo es que se ha convertido en una tradición. O sea, ya se puso de moda el año pasado. Y ya, bueno, creo recordar que sobre todo a través de las redes sociales. Es que la gente de Calahorra, Calagurritianos, además esto coincía con el sábado noche, que había muchísimos visitantes, lo viven, claro, grande. Bueno, es un acto más de las fiestas. El año pasado precisamente tuvo más de dos millones de visualizaciones en redes. Este año va por el mismo camino, ya se está viralizando y es que no es para menos. Yo el año que viene me voy a apuntar esta fecha en el calendario y prometo aquí, en 7 Magazine, que voy a ir. Hay que ir a Fisos de Calahorra, claro que sí. Yo coincido con Carlos, yo me voy a quedar viéndolo luego el día siguiente. Yo a ese agobio no me meto. No, no, pues hay que no se viven las cosas iguales. Es como ir a un concierto, verlo en vídeo o estar en el concierto. Es que no tiene nada. No tiene nada. Pero también te digo, no es lo mismo un concierto al aire libre, con un espacio abierto, que ahí en un espacio tan encajonado, no sé, da un poco como de agobio. De ahí luego vas a tomar el aire a la disco móvil esta que se movía, que yo me quedé alucinado también. Una disco móvil portátil por todo el pueblo. Es que era genial. Bueno, pero Calahorra que está en fiestas y que estos días no está viviendo tan poco, ha tenido que lamentar un suceso, ¿verdad Carlos? Pues sí, esta mañana hemos estado en Calahorra, hemos hablado con la alcaldesa porque las fiestas de alguna manera se han quebrado, se han partido porque se derrumbó un tejado, ha fallecido una señora de 61 años, estaba durmiendo y se derrumbó el techo. Pero ¿por qué? Pues todavía lo están investigando. El problema, pues que el casco viejo de Calahorra quizá no está como debería. Lo vemos. Lo están viendo en imágenes. Una de las ventanas del edificio que se derrumbó ayer en Calahorra. El resultado, una mujer de 61 años que ha fallecido. No se ha derrumbado el edificio al completo, pero sí se derrumbó una parte del techo que aplastó a esta señora que se encontraba en la cama. 61 años, una temporera trabajadora, se encontraba descansando y no se volvió a levantar. Los vecinos. Nos comentan que hay un problema serio en el barrio. No hay más que echar un vistazo a este edificio para ver que no está en las mejores condiciones. Hemos hablado con algunos vecinos de esta señora y nos comentaban que ni siquiera se podía estar en este edificio por los olores. Hemos visto otra vecina, Rocío, con los brazos llenos de picaduras de pulga. Vive con sus dos pequeños en este mismo edificio y han sido desalojados. Ahora mismo están en un hostal. Y básicamente lo que nos comentan los vecinos es que la muerte de esta señora de 61 años no es más que el resultado de las malas condiciones a las que se enfrentan en cada día. Es un barrio, por lo que nos cuentan, de gente trabajadora, pero gente que paga su alquiler y que tienen su derecho a encontrar una vivienda digna. Ellos buscan un alquiler económico, pero no lo encuentran, o al menos eso es lo que nos comentan. Hay varios edificios en la zona que no están ni mucho menos en las mejores condiciones. Hace apenas una semana se derrumbaba otro y varios vecinos de la zona ya nos han contado que hay posibilidades, hay probabilidades de que esto vuelva a suceder y pronto. Hay denuncias que se han puesto. Piden a los servicios sociales que actúen, especialmente en la familia de Rocío, Rocío y sus hijos, que ahora los escucharemos. Dicen que el problema es grave y el ayuntamiento la semana que viene ya va a tomar medidas, se van a reunir para ver qué es lo que pueden hacer. Escuchamos ahora a Rocío, madre de dos niños pequeños que vivían en este mismo edificio donde falleció esta señora y que nos aseguran que las condiciones insalubres no. Lo siguiente. Yo estaba en unas condiciones que mira cómo estaba yo. O sea, yo estaba comía de mosquitos, bichos, o sea, no había manera. El bloque entra agua cuando llueve, el techo, no hay luz en la escalera. Y yo miro el bloque de al lado, miro el del otro lado, miro y digo, no, aquí no, no hay perfectas condiciones en ningún sitio. Y yo tengo dos menores, pues hay que poner una solución. Bueno, pues así está el casco antiguo de Calahorra o alguna, una pequeña parte, hay gente un poquito más esperada. Esa chica Rocío ha sido desalojada del edificio junto a otros, creo que son 13 vecinos. Y bueno, desde el Ayuntamiento sí que nos han dicho que van a tomar medidas, que se van a reunir. A Rocío le van a garantizar una vivienda, al menos hasta que encuentren un alquiler. Pero es cierto que hay muchos edificios, tú también conoces Calahorra, Silvia, bueno, creo que tú también, que están en un estado preocupante. Es el segundo derrumbamiento que se produce en ocho días y hay cierta alarma. Lo positivo que parece ser es que el Ayuntamiento ya se va a reunir y se tomará alguna medida. Es complicado, pero estaremos pendientes. Bueno, desde luego que seguro que el Ayuntamiento se pone manos a la obra, ¿no? Después, sobre todo, de los hechos ocurridos ayer. Bueno, vamos a continuar con más cosas, trasladar, desde luego, esas condolencias a la familia. Pues continúa la polémica, compañeros. Más de 24 horas lleva la madre de Rubiales en esta iglesia que van a ver a continuación en la iglesia de Granada. Ahí se encuentra la madre de Rubiales, más de 24 horas en huelga de hambre. Y bueno, pues lo que pide es justicia. ¿Qué os parece? Pues tiene una situación muy complicada, porque aquí ahora mismo tiene a, no voy a decir todo un país, pero a prácticamente la totalidad, en contra de su hijo. No sé si ella ha hablado con su hijo o cómo está la circunstancia, la situación en... Mira, ahí la estamos viendo en pantalla, ¿eh? Evidentemente, evidentemente es una madre. Va a defender a su hijo y va a estar con su hijo a tope. Lo que no sé si le hace mucho favor o le hace flaco favor a la situación. Desde luego, todo esto que ha pasado sí que está dejando ver, pues que bueno, seguimos teniendo todavía ahí una sociedad o una parte de la sociedad que justifica unas cosas que no deberían de estar y a otra parte que, bueno, pues está en contra, pero también hay que tener en cuenta, pues eso, el dolor de esta señora que está viendo una situación, pues que no es nada agradable. Yo creo que la madre lo hará con todo el amor del mundo hacia un hijo, que una madre eso es incondicional, pero la que has dicho, creo que le está haciendo flaco favor a Rubiales porque está echando más leña al fuego y que luego al final, la que has dicho, está más de media España y yo creo que lo en contra de esto y que no sé qué puede pretender conseguir encerrarse en una iglesia. La iglesia de Motril, precisamente, que no lo hemos dicho, hemos dicho la iglesia de Granada, pero no, es la iglesia de Motril, que es el pueblo de Rubiales y es ahí donde estamos viendo donde se encuentra la madre de Rubiales, como decimos, más de 24 horas sin comer y lo que pide, pues es justicia, que se haga justicia y que la opinión pública y los medios de comunicación dejen de hablar del caso y dejen de denunciar a su hijo. A ver, yo lo que pienso es que al igual que esta señora no ha sabido gestionar la situación, creo que tampoco se ha gestionado bien la situación del beso, yo ya lo dije el otro día. Yo entiendo y ayer supimos que la Fiscalía iba a haber diligencias contra Rubiales por una presunta agresión sexual, yo sigo creyendo que el beso se sacó de contexto, evidentemente apoyo los procesos que se tomen, tanto a la Federación, quiero decir, entiendo que se le castigue o que tenga que dimitir, pero también creo que se le ha dado una dimensión que no nos beneficia a nadie y mucho menos a las mujeres y mucho menos a las jugadoras de fútbol. Entonces, pues no sé, yo creo que se nos ha ido de las manos un poco a todos. No sé si es porque en el verano hay pocos temas, nos hemos excedido, de verdad lo digo, pero creo que la reacción de esta madre es igual de desmesurada que lo que ha sucedido con este beso o esta presunta agresión, me parece que todo va en la misma línea y creo que hemos perdido un poco el sentido común también. Me da pena, pero bueno. Ahí estamos viendo a Ángeles Bejar que dice, asegura y confirma que no va a salir hasta que no se haga justicia con su hijo. Al paso que vamos, no sé qué tipo de justicia se va a hacer, pero no creo que le favorezca. Es pasar más de 24 horas. Diciendo que no ha habido ningún tipo de agresión y que el beso fue consentido. Eso es lo que pretendía. Claro. Pero no va a ser así. Con esa actitud, o sea, quiero decir, es que no tiene consentido. Claro, pide justicia, pero al final realmente lo que quiere es oír lo que ella quiere oír. Y lo que ella quiere oír ahora mismo es, mi hijo es un santo y no ha hecho absolutamente nada, pero es una situación que no se va a dar y que esta señora al final lo va a pasar muy mal porque tiene una situación muy complicada y que su hijo tuviera un poquito también de sentido común. Yo le hubiera dicho a su madre o le hubiera dicho a la madre, oye, quédate a un lado, esto ahora mismo ni me beneficia a mí ni te beneficia a ti y que es una señora también mayor que lo que tiene que hacer es cuidarse, no plantearse una huelga de hambre, un no comer que no es tampoco nada con su trabajo. Javier, no hemos podido hablar con la madre de Rubiales, pero sí hemos salido a la calle y sabemos lo que opina la gente. La opinión pública ha hablado. Lo de la madre ya no tiene ningún tipo de explicación ya nada y lo del palco también, directamente no hay por dónde coger. Pues me parece un poco ridículo la verdad, tenía que haber asumido su responsabilidad y haber dimitido a tiempo y quedar como un señor. Lo de la madre es que me parece ridículo, es conocido por varios chanchullos que ha hecho, pero no tenía que haber sido provisional, yo creo que tenía que haber sido más duro. Pues muy mal, que la haga, pero eso que ha hecho está muy mal. Que hay muchos sinvergüenzas por el mundo y ese es uno de ellos. Tenían que haberlo echado antes. Hombre, es su hijo y no es más que quiera hacer algo a favor del hijo, Yo no creo que sea la solución, pero tampoco me parece que se esté importando justamente con él, porque creo que se ha convertido en una cacería. Bueno, porque es su madre, culpable es culpable, pero su madre es su madre y es normal que lo defiende. Pero quizás está echando un poquito más de gasolina, ¿no? Quizás si Rubial es zanjara este asunto, que yo creo que ya sabe cuál es la vía para hacerlo, no seguiríamos, porque claro, ahí se está hablando del padre, de su relación con el caso de los seres en Andalucía, de la madre, o sea, es que ya está ampliándose la bola demasiado, ¿no? Y sacándose de contexto muchas cosas. Desde luego, se está enturriando todo con un montón de cosas que no tienen que ver. Hace poco salí también en un programa de televisión una extra bajadora de Rubiales, que no había sido tratada de las mejores formas y al final está saliendo ahora, esto es un poco como la gotita que está colmando el vaso de todo Rubiales y ahora mismo es verdad que va a estornudar, no se va a poner la mano delante y también va a ser otro motivo más. O sea, ahora mismo ya es un suma y sigue de cosas y bueno... Yo también creo que flaco favor le hacemos al feminismo en este país, con todo esto. Y al fútbol, que es que al final ha ganado la selección femenina un mundial y es que ha cubierto un tercio de los titulares que ha cubierto Rubiales. Es que no tiene mucho sentido. Yo me alegraba de que por fin el fútbol femenino y el deporte femenino en España igual podía tener más hueco y tener una representación un poco más digna que las empresas apoyasen a los equipos femeninos, que se apoyasen más y es que se han turbidado al final. Nadie está hablando de la selección española, de qué va a hacer el año que viene, de fichajes, de... No, no, no. Están hablando de Rubiales. Exclusivamente de Rubiales. pues, el sentido común, el rumbo, creo que hemos perdido un poco todo. Y además que en muy poquito tiempo esta selección femenina ha conseguido muchísimas cosas, incluso más cosas en menos tiempo que lo que había conseguido la absoluta masculina, que era la más conocida. Pero bueno, pues... Veremos lo que pasa, compañeros. Oye, no sé qué tal andáis de dinerito. ¿Lo habéis ahorrado este verano? ¿Qué me vas a regalar, Laura? No, lo digo por si tenéis suelto tres millones de euros, que es lo que vale la casa, atentos, la casa más cara de La Rioja. Bueno, más bien que una casa, es un palacio. Un palacio se llama el Palacio Pisón, un edificio barroco del siglo XVIII que se encuentra pues en aro. tiene 1.600 metros cuadrados, 18 habitaciones y tres plantas. En cada planta cuentan con 534 metros cuadrados. 18 habitaciones, ¿eh? Qué pereza. Ahí se puede incluso grabar el gran hermano. Qué pereza. Un gran hermano riojano. Un gran hermano riojano. Necesitas cuatro rumbas para estar limpiando eso. O más. Que no, que no, que no. Es una capilla. Ahí puedes hacer. A mí me parece maravilloso. Me parece una pasada. Qué agobio. Yo sí, a mí me encanta. ¿Te gustaría vivir en una cosa como esa? Me encantaría vivir en un palacio, sí, sí, sí. Yo he nacido para vivir en un palacio. Que no, nunca. Tres millones de euros. Tres millones de euros, fíjate, pero es que además tiene una historia, ¿no? Claro, tiene mucha historia. Claro, tiene una historia detrás increíble. Nada más que... La contaremos, ¿eh? La contaremos, a ver si podemos algún día estar ahí. Hombre, visitarlo. En directo, visitarlo y conocerlo pues en detalle a detalle. Visitarla por ratitos. Oye, ¿os acordáis que os traje una vez la casa de Rosalía? ¿No recuerda un poco que compró la cantante un palacete también? Es más caro este, creo. Que la de Rosalía. Rosalía vence a oro. Bueno, pues si nos está viendo yo creo que la va a comprar. Sí, seguro. Claro, para sus clientes No tiene con quién compartirla. No, ahora ya no la adoro. O igual mejor, o igual mejor. Oye, te montas una fiesta para uno solo. Te montas una fiesta con la amistad de salir. Sí, si hace falta compañía. Como tiene que buscar amistades en La Rioja pues nosotros nos ofrecemos. O si no podemos ir ahogando ya para el año que viene y la podemos comprar. Claro. Igual hacemos algo. Igual al año que viene igual algún añito más. Sí, de verdad. Algún añito más. Silvia, hace mucho tiempo que no oíamos eso de exclusiva. Pues hoy lo vamos a escuchar. Compañeros, por favor. Exclusiva. Exclusiva. Esta Laura y Laura esperando como seis años. Bueno, que nervios. Qué nervios. Cuentes, Laura. Una pareja muy conocida de nuestro país tanto de las redes sociales como del mundo del corazón y del mundo del fútbol es posible que hayan vuelto. En 2022, en diciembre de 2022 nos dieron la triste noticia de que se divorciaban. Bueno, pues diez meses más tarde, diez meses después. Es posible que esta pareja mediática, como decimos, de nuestro país se hayan dado una segunda oportunidad. ¿Queréis saber de quién se trata? Dilo. Dilo, estamos en las cuas. ¿Tenemos tiempo para verlo? Un poquito, ¿no? En imágenes... Se va a hacer un Telecinco y nos va a mandar a publicidad. Ya verás, la estoy viendo. Vamos a verlo, vamos a verlo. La pareja de la... Ahí lo estamos viendo. Pues no son otros que Ezequiel Garay y la influencer Tamara Gorro que se les ha visto que una cuenta conocida de nuestro país, Carlos, ¿cómo se llama? La Cuernis. La Cuernis, la Cuernis, hay que decirlo. Es la exclusiva de la Cuernis. Pues confirma y afirma que ambos se están dando una segunda oportunidad. Se les ha visto hay imágenes de ellos en Ibiza que recordemos que la influencer se compró una casa este verano en la isla y bueno, parece ser que ambos están reconciliando su relación en la isla. Pero ya lo habían intentado... Lo habían intentado, Sí. Esta relación es una relación de idas y venidas. Bueno. Pero bueno, esperemos que haya sido así y que estén juntos y que el amor nuevamente haya triunfado. Como el amor que hay en esta mesa, ¿eh? Totalmente. Por supuesto. Oye, nos vamos a ir con música de Iván Ferreiro. Espero que os guste. Me encanta. Para despedir el programa que ya sabéis que va a estar... Pero se la quieres dedicar a alguien. A vosotros. Ah, no. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Por compartir estos ratitos tan buenos. Con la música de Iván Ferreiro nos despedimos. Gracias, compañeros. A ti. A ti. Hasta la próxima. Con Iván Ferreiro nos vamos a ir. Hasta mañana, señores. Tarde de junio pero con frío y tremendo se puede saber que soy...